Hola, soy Mar Sánchez, soy guitarrista profesional y profesora de guitarra clásica. Me dedico a la docencia de este instrumento y hoy estamos aquí en Fanatis Guitars en Barcelona y venimos a presentaros unos modelos de guitarras de alhambra, tres modelos en concreto, que forman parte de los modelos de guitarra estudiante semiprofesional. Serían el modelo 3C, el 4P y la alhambra 5P. Son tres modelos fantásticos, maravillosos, para cualquier estudiante que quiera empezar a tocar la guitarra. El primer modelo, el 3C, que es el modelo más asequible de todos ellos, es un modelo que está súper bien calidad-precio, porque es una guitarra que tiene unas características sonoras y de comodidad, la verdad que estupendas para el precio que tiene y para empezar a tocar, es una guitarra fantástica. El opuesto, digamos, el modelo menos económico de los tres sería la 5P, que es una guitarra semiprofesional, pero con las características ya de una guitarra profesional casi de concierto. Es una guitarra con unas capacidades sonoras, de variaciones tímbricas, da más posibilidades a nivel musical, sonoro, al instrumentista, y también una guitarra muy cómoda y con un sonido espectacular para ser una guitarra semiprofesional. Después en el medio tenemos la 4P, que es una guitarra más asequible que la 5P, pero que en realidad conserva bastantes características de esta guitarra también, ¿no? A nivel sonoro, tímbrico, a nivel de comodidad... Es una guitarra que también está súper bien, digamos, entre un medio de las dos. A continuación voy a tocar como tres ejemplos musicales o tres frases musicales con las mismas guitarras para que podamos apreciar un poco las diferencias de estos tres maravillosos instrumentos. A continuación voy a tocar como tres ejemplos musicales. A continuación voy a tocar como tres ejemplos musicales. A continuación voy a tocar como tres ejemplos musicales. A continuación voy a tocar como tres ejemplos musicales. A continuación voy a tocar como tres ejemplos musicales. A continuación voy a tocar como tres ejemplos musicales. A continuación voy a tocar como tres ejemplos musicales. A continuación voy a tocar como tres ejemplos musicales. A continuación voy a tocar como tres ejemplos musicales. A continuación voy a tocar como tres ejemplos musicales. A continuación voy a tocar como tres ejemplos musicales. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video